El Indio Solari Solari, mil gracias por prestarte a participar de este nuevo bautismo de Big Bang Una cosa que es una formalidad de todo saludo Pero que yo no tengo más remedio que repetirlo Porque es lo que la gente me pregunta en todos lados Voy a presentar tu libro, nuestro libro a Comodoro Rivadavia, Resistencia Y la pregunta siempre es cómo está el Indio Así que formalmente te pregunto para que la gente sepa de tu boca cómo estás O cómo decís que estás Estoy como el culo, pero no por la enfermedad ni mucho menos Sino por cómo están las cosas Estoy odioso, se están muriendo pibes Mejor vayamos para otro lado No, de salud estoy bien Tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios Y están todos mis amigos enfermos Porque están todos con uno entrando y avisándome Se acuerda todo el mundo y yo como un boludo no me acuerdo Pero bueno, estoy bien Estoy bien en los términos que se puede decir Que se puede decir que uno está bien, teniendo una enfermedad así media jodida Pero... Y bueno, es como estoy Vos cómo me ves Yo te veo bien Bueno, entonces también estamos bien Estás volviendo a laburar con Martín Carrizo, ¿no? O que ha sido ingeniero de tus últimos discos Martín saca un sonido de guitarras que a mí me gusta mucho Yo no puedo sacar ese sonido de guitarras en el estudio Aparte que es como un hijo mío, un hermano menor Porque lo conozco desde muy chiquito Y ha sido el mejor baterista que hubo acá, lejos Lejos en Argentina, a mi parecer, ¿no? Y de pronto tiene un currículum también que es interesante Porque tocó con Animal, que era el heavy Pero fue un grupo top Y después tocó con Cerati En la gira de... no me acuerdo yo Y después conmigo, independientemente de que yo no me jacte de ello Es también una importante banda, ¿no? Así que ha tocado, se ha dado el gusto de tocar Quizás con los mejores, ¿no? Quizás no con los próceres, pero sí con los mejores Hace unos días charlamos con Alberto Fernández Y justo cayó en un momento que estábamos hablando de vos Y Ari Lijalad le preguntó si él se había comprado alguna vez Esta cosa de la grieta entre Sodasterio y Los Redondos Y él dijo que no, que le parecía que eran dos cosas perfectamente Separadas, diversificadas Que Sodasterio era pop, obviamente Y que Los Redondos era un rock Y claro, y con otro contenido ¿No? Digo, vos tampoco nunca te compraste la grieta esa No, para nada Para nada Inclusive creo que Gustavo es un excelente compositor Este... A mí la etapa de Sodasterio fue la que no me llenó nunca Quizás un tema que... Ella echó... Ella usó mi cabeza como un revuelve El arreglo del chelos y de orquesta Me pareció que estaba muy bueno Pero creo que es el único tema que me gustó de Sodasterio Pero la campaña de él como solista Me pareció muy aventurera y me pareció estupenda Porque a mí, bueno, me gusta eso también Salirme del género No ser respetuoso del género Y me parece que fue un tipo muy creativo Vos siempre fuiste a escuchar mayoritariamente música en inglés Digo, hay gente... Digo, en la radio esta es una discusión también, ¿no? Digo, en general la enorme mayoría de la gente Le encanta la música que ponemos por las mañanas Que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de rock internacional Y una mezcla de, bueno, temas tuyos Temas de Los Redondos Temas de Cerati Pero... Pero hay gente que tiene esta cosa de la defensa de la música en español per se, ¿no? Y vos en general este tema lo mirás desde otro lado, ¿no? Digo, no... A mí me pasa que la edad me pasa Y cuando empezamos, se empezó con toda esta historia del rock Y toda esta historia de vivir a la manera De la manera que se vivía en los 60 Este, la primer quiebre con la cultura hipócrita de los 50 Este, nos creamos, nos formamos, mejor dicho, escuchando música en inglés Después del tiempo apareció acá Espineta en Manali Este... Y obviamente yo creo que suenan mejor Ellos van dictando un camino Y a mí me gusta eso Estar anticipándome a lo que puede pasar acá Que eso me recriminan muchas veces Que cuando yo he dicho que... Que conozco más Nueva York que acá Es porque, bueno, acá yo no me puedo mover Ahí en el centro Y me gusta la vida citadina Y creo que la cabeza del imperio No está mal que uno vaya a chusmear a ver qué está pasando ahí A tal punto que mi compañera fue a Irlanda, qué sé yo Y yo no... Cada vez que puedo viajar, voy a Nueva York Y este... A partir de ahí, mi formación Intenté justificarla yo también Y ahí me di cuenta por qué puede ser Este... Son... Nosotros somos el 10% más o menos De los habitantes que tiene Estados Unidos, ¿no? Más o menos Más o menos Y las escuelas tienen, en general Muchas tienen sus instrumentos para tocar No para ir al coro, como acá que pasa el coro Música es ir al coro, no hay una mierda para... Toc, toc, el timulito y se acabó todo esto Claro, y listo Y allá están estudiando todos En los colegios que quieren estudiar música Tocan con los instrumentos que tiene el colegio mismo A partir de ahí, no es muy difícil que salgan números más Para sumar la cabeza en Estados Unidos Tenés que competir, tenés que aparecer en todas las radios Que no es como acá, en la época en que nosotros crecimos Musicalmente Estaba rock y pop Y el sí de Clarín Con perdón del sí Este... Con eso ya estaba Venías con una puta novedad acá a la capital De cualquier lado que vinieras De Rosario también vinieron algunos cantautores No sé, cada uno con su estilo La Plata tiene este sello medio... Este... Deforme Sí, no sé cómo llamarlo Y por otro lado, yo acepté tempranamente Cuando ya empezaron a joder con esto que vos decís Que es una música transcultural Yo sé qué es eso Que lo hemos transformado en unos boleros rápidos acá Este... Que odio eso No me gusta a mí Que injersan como un rol purista cuando en realidad no les sale No es que no... Que van a una apertura de nada Sino que no les sale otra cosa que el rock nacional Y a mí el rock nacional... Que ya la palabra nacional con el rock... Qué sé yo... En la cultura de los 60 En la política del éxtasis No había ninguna... No había fronteras No había... Esa es la idea Era lo contrario de lo nacional Claro, lo contrario de lo nacional Era como universal A mí sin pibe del Congo tenía hambre A mí me dolía... No digo igual Porque acá salís a la calle Y lo tenés en las esquinas Viviendo con la familia al aire libre en invierno Este... Y... Y bueno, acepto eso Que me digan que bueno Que soy menos argentino Bueno, es una pelotudez Realmente no creo Lo mismo cuando lo jueguen a Messi Porque no canta el himno Que sé yo, no sé Este... La mayoría de la gente canta el himno Como quien se rasca la espalda ¿Viste? Entonces que no me jodan Sos... Digo, ya te conozco hasta la altura Partido de un... De un eclecticismo musical enorme Digo, en el sentido de lo que escuchás Digo, cada día que vengo Te podés escuchar Ah, disculpame que te interrumpa No es que no escucho música de acá Pero escucho el que era Valladar Es que graba una colla Que desafina el plegado Y a un pibe madaliaga Que le falta una cuerda en la guitarra Y está tocando bajo un árbol Eso me gusta El folclore de salón no me gusta El tango que se difunde En general tampoco me gusta Me gusta instrumental Y este... No tengo mucho vínculo Para la fusión La maravillosa fusión No, para mí el rock and roll Es un género La cultura rock es otra cosa Fue salirse del corcel del género Y bueno A mí siempre las novedades Vienen de allá Lo que no me gustaba Por ejemplo de Soda Era casi lo que expulsaba La New Musical Express Como estética del momento Entonces Eso sí A mí no me rompe las bolas Seguir las modas No es lo que me gusta Digo, más allá de que sos De escuchar todo tipo de música Digo, ¿te ha pasado esto De reconocer que En momentos distintos De tu vida O de tu desarrollo O de etapas de tu vida Has escuchado más específicamente Determinada música Digo, por poner un ejemplo Digo El blues Sin ir más lejos El blues que estoy diciendo ahora Que me eso de estar En los acordes del blues Y que te salís de esos acordes Y estás fuera del género Me parece una tontera Me parece mucho más lógico Los músicos que Tipo de B. Bowie O Peter Gabriel No sé Por poner algunos ejemplos Que hacen un gueto De su atmósfera Compositiva Como para tardar Tres años En hacer un disco Pero cuando viene Viene una puta novedad ¿Viste? Quizás no Es excesivo En el caso De David Bowie Que a mí me cae muy bien Porque en realidad Él no proponía el cambio Sino que Sabía elegir los productores Este Pero La obra de él Es admirable El último disco De despedida Yo me emocioné Cuando me hizo El amigo allá La pregunta Porque Este El último disco Es dramático Es este El primer tema Esos diez minutos Que dura Es este Alucinar Y ver los videos Después Me pareció una Una obra Este Para cerrar la puerta Impresionante Muy buena Una despedida Con la elegancia La altura De toda su carrera A mí me gusta Me gusta Ahora que estamos cerca De la despedida Este No me gusta Mucho esa cosa Como que decía En el libro La vez pasada Como el jugador De póker Que sabe que Pero que deja Las cartas ahí Porque confía Que nadie Cuando él se va Le va a mirar el juego Para ver En el próximo partido Para tener ventaja Y esa es una manera Este Digna Me parece Casi en silencio Los redondos Más allá De la explosión Que tuvimos internamente También Todo el mundo Quería que nos Quiere que nos juntamos No tiene por qué Ser así No tiene por qué Ser así Yo admiro Que hay como guitarristas Creo que es el mejor Que hubo acá Pero Este Que Que la gente Que te quiere Y que te quiera Que vos obres De tal manera Que no No respondes A tus principios A tu manera De ver la vida A la ofensa Que te puede causar Una actitud No No me parece Que tenga El público Es dueño De las canciones Pero no es mi dueño No Es que no me tiene que decir Lo que tengo que hacer Porque Yo tengo que sorprenderlos Creo que Eso es el negocio Por sorprenderlos Pateando el tablero Y haciendo la música Que se me ocurre a mí Y pagar la tribulación Pagar la consecuencia Si no les gusta No lo van a comprar Los temas Que van a bajar De los satélites De los satélites Yo te preguntaba Porque La duda Digo Para poner un ejemplo Por ejemplo A mí la música De los redondos O sea Yo escuchar la música De los redondos Digo más allá De la pura Apreciación estética Para mí es como Una banda de sonido De una etapa de mi vida De mis 20 A mis 30 Que se yo Entonces es como Que el recuerdo Está asociado A una circunstancia Histórica Y un momento De mi desarrollo Si querés Ahora por ejemplo Que se yo Estoy escuchando mucho Nick Cave Por poner un ejemplo Porque Me parece que tiene Que es una música Tremendamente melancólica Pero es como La música de un tipo Que conoció Todos los dolores Del mundo Y aún así Tiene ganas De seguir cantando Entonces Y eso Yo lo asocio A mi momento De ahora Vos en general No tenés esto No sos más omnívoro En todo el tiempo Y todo el tiempo Estás escuchando de todo Cuando vengo a trabajar No es escuchar música El centro Es crearme una atmósfera Y para crearme una atmósfera Esto es un problema De la enfermedad Disculpen Este Para crearme una atmósfera No, para crearme una atmósfera En el momento Que te voy a trabajar Entonces vengo a la mañana Y lo que hago El otro día me decían Que ordenara la CD-TECA Y yo digo No, a mí me gusta Venir a la mañana Y que me sorprende la CD-TECA Vengo acá Bartoleando a los novios Miro a ver Que me gusta hacer Y escucho un rato Música española Cantejondo O qué sé yo Música brasileña Del nordeste O O Los coros De los autores Contemporáneos italianos Qué sé yo Cualquier cosa Que me genera una atmósfera Y eso Trabajo en ese día Con ese placer De escuchar la música Apropiada Para que yo esté En buen espíritu Para hacer las cosas Pero por eso Entonces creas un clima Y de repente Empezás a dibujar Lo que no quiere decir Que durante la juega Acuérdate que yo tengo 70 pirulos Como decimos en el libro En 70 años Pueden pasar muchas cosas Yo tuve una etapa De blusero también Y que escuchaba el blues Y el negro Lemon Blind No sé cuento Que una pipa de corcho Y qué sé yo Este Pero no Este Llegó un momento Que como ejecutante Como autor Como compositor Tengo otra Otra meta Otra meta Yo creo que es más Este Más rica Pero probablemente Eso haga que Que mucha gente Corte amarras Con el viaje de uno Pero bueno En ese momento Eso dice Bowie también En un reportaje Dice que a él le hubiera gustado Siempre Esa era la música Del último disco Pero siempre fue David Bowie Me parece un espanto Pero se lo banco bien Estás encontrándote otra vez Reencontrándote Con Apay Con Gaspar Venegas Sí, sí Ya estamos medio Por arrancar Porque estábamos Después de cuántos años Tiene el Luz Bola El anteúltimo disco De Los Redondos Fue el que empezamos En el anteúltimo Último Bondi Último Bondi Y Momo Sampler Ya Por eso ¿Cuánto hace? No sé de qué años son Más de 20 años Más de 20 años No lo habíamos hecho Nunca en Arrelo Parecía Que se No sé El baño El baño El baño El civil civil La gente cree Que en otros lados Este Las condiciones En las que Los grupos Que están amaneciendo En su viaje Este Están En Top of the Hill En la colina Mirando No Hay que arremarla Como acá Es diferente En el sentido Como hablábamos El otro día Con los indignados Que son indignados De GAP Y de Van a la República ¿No? Pero eran los indignados Que se yo Y ahí pasaba eso Vos ves El civil civil El baño Cuando hice la joda ¿Viste la foto Que yo tengo Acá? Sí, sí, sí El baño Estaba abierto Venían Cagaban las minas Los tipos Ahí abajo Estaban todas las paredes Desgrafiadas Una roña Espantosa Pasabas por el Camerino Donde estaban Los tipos Que iban a tocar Pero los tipos Enchufaban ahí Y todos sonaban bien Todos sonaban bien Eso es maravilloso Que hacen Los americanos Tienen esa historia Bueno, sí es de ellos Rock and Roll Si no van a saber Pero vos Un día fuimos Con el gordo Roller Con el gordo Gordo Borrimos Este Al Palominos En Los Ángeles Y este Un lugar muy raro Porque era como Un lugar de cowboys No sé qué mierda Había como unos escalones Así Donde se comían chorizos Y entraban unos tipos Con sombreros De cowboys Y con esas chaquetas Llenas de Todas recamadas De recamadas Y cosas así También había otras cosas Y el show Había como siete grupos Pero eran tan diversos Había uno que hacía rockabilly Después vino una banda hippie Por otro ejemplo Que eran como siete Con unas chicas Tocaban chielos Que se yo Y en un momento Le digo a Alberto Fíjate que estaba la consola A un costado Ni siquiera era enfrentada De ninguna manera Estaba a un costado Le digo Mario, mirá Nadie Cambia los números Nadie cambia No va nadie a la consola Sí, sí Mirá, tú has razón Quisió Pasaron Unos minutos Y de pronto vemos Que el tipo Que estaba sirviendo cerveza Perdón El tipo que estaba Se levantó Fue y justo hizo así Corrió un poquito Un suel Y se fue a servir cerveza ¿Cómo hacen eso? No sé Pero sonaban todos bien El rockabilly Con la cámara apropiada Sí, sí, sí Todo bien Qué sé yo Es la música de ellos Hablando de sonar bien Veníamos del reencuentro Con Apay Y con Baltazar Digo, pero Estás armando Como una premisa distinta ¿No? Ahora Para juntarte con ellos Primero quiero hacer Esto va a sonar medio Psicoanalítico Pero es lo que Llevado a otros términos Más simples Simplemente Quiero Creo que aquellos Que ejecutan bien Pero encima Creo que hay que Lo que yo llamo Hacerlo en buen espíritu Es algo que Hay que testearlo Un poquito Cuando uno ya está Haciendo los últimos trabajos Que se yo Yo tengo un tipo Que me viene Cateando Que se llama Lindio Solari Que cada disco Que saca Todo el mundo Lo ve maravilloso Que se yo Y uno sigue penando Como un duelo Porque hay un tambor Que en el tercer tema Está corrido un frame Para no sé dónde Y el único No importa Es a uno Además Le gusta la canción En la mierda Y estuvimos zapando Un poco Porque yo quería ser De movida Quería A mí me das tiempo Y voy cambiando de idea Toda la semana Así que Bueno, la semana que viene Estás más actualizado Porque realmente Pasa eso Arranqué queriendo Hacer una Verdad medio inglesa Dos guitarristas Bajo Batería Un teclado Por si hay que hacer Algún Landscape Medio Atrás de las guitarras Batería Y Frontman Y Carlitos Este Y ahora Viste que Cuando Estábamos escribiendo El libro Este Aparecían cajas Que estaban en las caballerizas Bueno Apareció una caja Donde están un montón De fotos maravillosas Que vamos a sacar En la página Que vamos a hacer De aquí a poco Este Una página personal Para que Para comunicarnos Con la gente En las redes En las redes En las redes Y este Y ahí aparecieron También Dats Y Minidisc Y cosas Donde encontré Cosas Viejas Pero que están Muy buenas Y me trae a numerar De eso ¿No? Este Así que no sé Qué mierda Vamos a hacer De movida Lo que vamos a hacer Es una zapada Para que yo mida A ver De qué No hay que mida No sé Cómo explicar esto Pero es simplemente Para ver El respeto que tiene Cada uno de los músicos Por el otro Y si entran Con comodidad En la zapada O entran A trabarla Porque la zapada Pasa por otro lado No pasa por la utilidad Que tengas como músico Sino la conecta Que des Con el otro Y el apasionamiento Que tenga El momento Que estás haciendo Entrar en la vena Adecuada Esa es la única manera Que sale bien En la zapada Como decía Zapa Las improvisaciones Salen mejor Si no las ensayan Lo suficiente Por supuesto Este Bueno Yo pienso lo mismo Las improvisaciones Está bien saber Dentro de todo Entonces Les mostraré Una maqueta mía Pero a diferencia De otros momentos Este Primero les voy a dar Antes hacíamos al revés Primero Cumplían con la maqueta Copiaban las cosas Que yo había hecho Todo eso En buen sonido Y después Después les daba Cuatro tracks Para que toquen Y de ahí Después con Martín Cortábamos Catape Poníamos una cosa Que nos gustó Al tal Lo poníamos adelante Y qué sé yo Ahora tengo ganas Primero de escucharlos Sí Que escuchen el tema Que yo quiero recrear Que ya está hecho Pero que Puede haber una alternativa Este Diferente En la textura En el sonido Todas esas cosas Que a mí me interesan más Desde que me pareció Que ya el rock Había dado armónicamente Melódicamente Ya todo lo que podía dar Este A partir de algún momento Lo importante son Las texturas De los sonidos Este Eso uno lo ve En otros géneros Pero que ¿Por qué? Si nos hemos devorado La cultura rock Se devoró Casi todos Los subgéneros ¿Por qué no aceptar Que hay un sublow Que tiene el hip hop Que es impresionante Pero que depende Del oxígeno Que tiene el tema Qué sé yo Este Entonces Estamos viendo Yo tengo una idea Y los voy a guiar Para ese lado Porque tengo yo Que hace un sonido Que hace un sonido de guitarra Es impresionante Este Empiezan a Psicatear El sonido Desde las Qué sé yo Seis lucas Cinco lucas Para las dieciséis Dale que va Y sale como una cemitarra Eso O lo que es peor Los másteres Que se hacen acá Hay un tipo Que tiene las curvas Un aparato Que tiene Veinte Cien curvas Y va apretando El botoncito Si hasta que a una le gusta Y te lo manda No es así Tampoco Eso me hace parecer Lo mismo Que pasaba Con el que leía El Artagnan Que cuando cortábamos El disco Porque para no tener problemas Vos te habías preocupado Que tuvieran dinámica Las canciones Y el tipo Bernardo de Quilombo Veía la curva Y decía Bueno acá la corto Un paso alto Un paso bajo Y parecía Tuviste Roto el culo Y quedaba todo ¿Te acuerdas Que los redondos Había que Que subiera un poquito Que subiera el volumen Para que sonara bien Cierto Es para eso Este Más allá de que creo Que es un invento También La masterización Porque si vos trabajas bien Y tenés claro Lo que estoy diciendo Del espectro estéreo Sabés La quintita De cada sonido Que entre tantos Hercios Y tantos hercios Está el bajo Y el bombo Los redondos Pueden estar arriba Porque El stage El inter Está mandando Entonces no Es Es un invento Nuevo Para que los ingenieros Que nos ayudan A hacer Nuestra música Segan a su par ¿Cómo va El nuevo libro Que estás Armando con Serafín Con las ilustraciones Contale a la gente De que va Porque supongo Es un libro Que está haciendo Serafín El mismo dibujante Que yo creo Que es un dibujante Que podía trabajar En Europa Que es la cuna Del cómics Que los cómics Más importantes Han sido de Europa No en cuanto A la distribución En el mundo Porque eso Los americanos Saben hacerlo bien Y la gente Conoce más A Drake Que a Que se yo Que el actor Como se llama El rancero Moebius O Cualquiera Uy Qué manera La gesticulación Que tiene La hiperquinesia Que te dan La medicina Este ¿Qué estábamos diciendo? ¿De qué va el libro? Ah Bueno Va a ser Ilustrar las canciones De Mi etapa Solista No todas Creo que voy a hacer Cinco De cada Como veintipico Y también Voy a hacer Unos remixes Porque A veces uno Se queda con ganas Este Para Separemos Para que la gente Entienda Es un libro Que toma Historia Digamos Toma letras De tu etapa Solista Como si fueran Historias Y Serafín Las reinterpreta Visualmente Yo hasta ahora Me encontré Con Serafín Con un tipo Que interpreta Casi lo mismo Que yo Porque yo La primera vez Le di un montón De instrucciones Pero cuando vino El libro Bueno Estaba perfecto Y ahora Lo que me está mandando La ilustración De pabellón Séptimo Es Alucinante Y ahora Me mandó Otras cosas Que están todavía Bocetadas Y bueno Eso Lo que pasa Es que uno No quiere Asesinar La billetera De la gente Entonces Ya está Medio Medio listo También Porque si yo Le digo a Serafín Mirá Tenemos una fecha De entrega Que se yo Que no escuche Voy Y después La idea Lo que decías Era remixar Temas Que ya Todos conocemos Con Martín El soporte Molecular No va Son todos Vitas Entonces Yo también Por si quiero Seguir Trabajando De alguna manera Porque el show En directo Va a ser muy difícil Que lo vuelva a hacer Quizá por el simple De hecho Que la cantidad De la cantidad De gente Con que te envíen O que vayan Vamos a decir Mejor Este Cinco tipos Que te tienen Un par de cascotes Y se pisotean Todos se matan Es una dimensión De la cual Yo no me puedo Hacer cargo Viste Porque Yo cuando lo veo En la televisión No puedo creer Que es porque Yo estoy tocando ahí Que se yo Es medio impresionante No hay No hay en ningún lugar Del mundo Pasa que un grupo Sin teloneros En otro lugar Este Y eso es una dimensión Que es muy difícil Para uno Que en realidad Hace canciones Y no sabe por qué Este Sucedió todo ese fenómeno Entonces Este Bueno Yo Lo que voy a hacer Otra vez voy a patear El tablero Los más jóvenes Como siempre Se anotarán Y algunos viejos Protestarán Porque quisieran Que sea todo rock and roll Y este Y bueno No va a pasar eso O va a pasar Cuando me canse de esto Lo que te decía yo Hoy por ejemplo Quería arrancar Con cuatro o cinco temas Este Con esa formación Pero vos Escuchaste las maquetas Que había quedado antes Y ahí va Tiene que intervenir Toda la banda Porque Son Este Composiciones Como muy intrincadas Con Contracantos Y contrapuntos Donde se cruzan Cuando cruzas Un músico Orgánico Con este Con algo De afinación absoluta Jodido Porque cuando se cruzan Ahí en armonía Si no llegan Al tiempo Y en el tono Y generalmente Los músicos orgánicos Todos calan Este Yo Para hacer el sonido De De las cuerdas Este Lo que hago Es contratar A un Violinista del Colón Que viene y toca Y después yo lo pongo Arribita de las cuerdas Que pongo yo Con las librerías Que son buenísimas Para el error humano Entonces vos escuchás Y ves uno Que está medianamente corrido Como pasa generalmente Y este Así que no sé Que se yo Vamos a ver Que sale Ya después De la primera En primer encuentro Lo que me encantó Es este La disposición Que tienen los músicos De la banda Que están ansiosos De empezar Este Y le ha tocado La despedida Les ha tocado Una excomúnica De mierda ¿No? La última vez Que estuvimos Este Tuvimos Los problemas Que todo el mundo sabe Y sin embargo Bueno Los tipos están ahí Al pie del cañón Me mandan cartas Este Amorosas Realmente Este Así que yo Bueno Yo estoy contento Por eso Y porque bueno Voy a dejar de estar Tocando solo acá Y componiendo Para ver Cómo suenan Con la gente Que debe de tocarlos ¿Vamos a retomar La historia Que estábamos escribiendo En algún momento O ya te desenamoraste? No, no, no Eso es lo que me impide Otras 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 posibilidades De DJs Y esas cosas No, no Creo que eso Mientras vos Vos tengas interés Y yo veré Si vos no te dejas No te dejas El tiempo Este Si no me deja Me lo hago Digo que eso Eso no es No, porque a mí me interesó Ese tema Está bueno Cuando la realidad Se comporta Como un agujero negro Nada mejor Nada mejor Que un buen estallido Big Bang Tomamos Un respiro Bueno De lo último Que estábamos hablando Es porque hay una idea Una historia En la que estamos Laburando con el indio Que primero Empezamos a pensar Que podía ser una película Después el indio Dijo Y por qué no Una novela O sea Puede llegar a ser Cualquier cosa Pero la verdad Que está buena Y estamos retomándolo En estos días Sobre todo ahora Que tengo unas Pequeñas vacaciones Del sinceramente Tour Así que vamos a poder Empezar a laburar Ya este viernes Si Dios quiere Aprovecho este espacio Para Bueno Para volver a agradecer A la gente De La Patriada Que nos hizo El aguante En el primer tiempo Y particularmente En las figuras De Neuen Sebane Y de Fede Malagrino Este que fueron Nuestros operadores Y de Laura Figueiredo Por supuesto Este que Que nos dio una mano Con la producción Nada Siguen siendo Parte de esta familia Para Para todos nosotros Y ahora Obviamente Le agradezco también Por un lado Al amigo Navarro A Roberto Navarro Que hizo posible Que Que estemos aquí Este que está ampliando La programación De esta De esta radio Que está tomando Una dimensión Digo Más allá de lo fáctico Yo creo que tiene que ver Con lo histórico ¿No? Obviamente En En la mitad del camino Es difícil medirlo Pero creo que el rol Que está desempeñando Esta radio Este medio Este y también Obviamente Las Las otras Iteraciones Del destape Desde Alta data Lo que hace el amigo Jonathan Neguera Lo que hace Carla Pelliza A lo que es El destape La página Del destape Digo Verdaderamente Están Desempeñando Un rol Que más temprano Que tarde Se va a revalorizar En la historia Argentina Son la gente Que nos ayudó A mantener Contacto Con la realidad En este tiempo De cortinas De humo Tan espantosas ¿No? Y por supuesto También Le agradecemos A los suscriptores Del destape Que hacen posible Todo esto Y que cuando Se les preguntó Específicamente Cómo querían Que se invirtiesen Sus dineros Dijeron En ampliar La programación De la radio Y nosotros Tenemos la fortuna De ser El primer título El primer espacio Que responde A ese deseo Esperemos estar A la altura De lo que Ustedes Deseaban Escuchar Desde aquí Vamos a una tanda Y después La segunda parte De la entrevista Ya volvemos Con más Big Bang Por el destape radio Mirá en YouTube El mejor noticiero online Alta data De lunes a viernes A las 18.30 Entérate con alta data Todo lo que pasa En un toque Seguinos en nuestras redes sociales En Twitter Somos Arroba el destape Guión bajo radio En Facebook Nos encontrás En el destape radio Y en Instagram Como el destape radio Viví la tradición argentina En San Antonio de Areco A 80 años Del primer festejo Y a solo 113 kilómetros De capital federal Danzas Bailes Costumbres Desfiles Comidas Destrezas En la celebración criolla Más antigua del país Con la hospitalidad De sus paisanos Y sus vecinos El pago de Areco Los espera Actividades programadas Durante toda la temporada 80 aniversario de la fiesta nacional de la tradición En San Antonio de Areco Durante cuatro años Esperamos este día Todo este tiempo te informamos Y vos nos hiciste el aguante Por eso El domingo 11 Eleginos una vez más Cobertura especial de la PASO En el destape Minuto a minuto Con móviles en vivo Y todo el equipo periodístico Del destape web Elecciones PASO 2019 Este 11 de agosto Somos tu mejor opción Volvés a elegirnos Miranos en YouTube Y en el destapeweb.com Te estás escuchando Big Bang Por el destape radio Dos cositas antes de retomar la entrevista con el indio Importante La primera Es que hace un largo rato Ya este que somos Primera tendencia Primer trending topic en la Argentina Indio en el destape Así que doblemente meritorio Por estar en ese lugar Y por haber desbancado a Ya sabemos quién Y por otro Agradecerle también Este fundamental A Paco Durañona Digo porque el apoyo De la municipalidad De San Antonio De Areco Es fundamental Para que nosotros Estemos aquí En este momento Así que Paco Chapeau Como dicen los franceses Me saco el sombrero Que no tengo Y saluda Ladies and gentlemen Indio Solari Segunda parte Cambiando completamente De pantalla Digo Hace muchos años Que venís hablando Y venimos hablando Y venimos sintiendo Esta Somos tan reiterativos No, no, no No reiterativos Precisamente Digo Venimos hablando De que tenemos la sensación De que hay Un imperio que se cae Pero nunca termina De caerse del todo Digo por eso En todo caso Si nos reiteramos Es porque parece que se cae Parece que se cae Parece que se cae Digo, eso parece que se cae Yo creo que se cae En algún momento Porque todo tiene A excepción de los ronditos De la cosa Todo tiene un nacimiento Un desarrollo Y un fin Pero Y aparte se nota Digo Se nota que ya No puede ser el gendarme Como decía yo La vez pasada El gendarme ya De ocupar el lugar Es medio difícil Porque el enemigo Se torna Los citizens De ellos mismos Nadie Ningún pueblo quiere Ellos han hecho Un negocio páustico Que es lo que contaba yo La vez pasada Que vos te vas De Nueva York Pero si en vez de quedarte ahí Te vas 100 kilómetros para allá Hay lugares donde La gente vive idínicamente Realmente Entonces Entendés que mantener El 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 micrófono Acá está El mafioso este Interrumpido por vos Bueno Bueno Que mantener el kiosco ese Tiene razón de ser Claro Pero de pronto Tiene en quilombos Bueno Los 60 En Estados Unidos Era un quilombo Estaban los Black Panther Los Weathermen Gente armada Peleando Hubo muertos En las universidades Este El cambio De paradigma Porque yo creo también Que triunfó de alguna manera El hippismo Como el queramos llamar Porque las conductas sexuales El comportamiento La observación Del comportamiento Por el clima Este Todo montones de cosas Que modifican La vida real La materialidad De la vida No La ideología Sino que Realmente Este Los jóvenes salieron A toto A la torta De caca Y este Y me parece Que eso Es una cosa Que es muy probable Que pase Porque Y con la ausencia Gendarme O Este Como se diría Guardacárcel Casi De los cascos blancos Y todos esos Que van en un tren De ayuda Y que sabemos Que hay gente De la CIA Y todo eso Y yo creo que Esto Los imperios Se implosionan Viste Que no No es que vienen De afuera De los destruyen O vienen de esa manera Roma con el Logábalo Viste Que de pronto Cuando viene El primer Emperador De oriente Vienen tirando Pétalos de flores De los balcones Mientras comen Una tarta De lengüitas De pajarito Pero digo Por un lado Esperábamos Que Que implosionase De algún modo Digamos Todo daba la sensación De ese lado Pero Sorprendió un poco Dale un poco de tiempo Para implosionar No, no, no Sorprendió un poco En el sentido de Vos mencionabas Lo del Iogábalo Digo A todos los que Más o menos Tenemos en claro Como han implosionado Otros Imperios Esta cosa De cómo Se repite Como farsa La historia Y decir Bueno Trump Es lo más parecido A un Nerón O a un Calígula En el sentido Cuando empieza A degenerar La cuestión Y empiezan A Los que llegan A emperadores Ya son gente Que ha nacido De familias Endogámicas Y qué sé yo Y el que no es Un psicótico Es un Demente Pero No deja De sorprender Esta especie De cosa De una suerte De retroceso En algún En sentido Que uno no esperaba ¿No? Digo Después de determinado Tipo de conquistas Que apareciese algo Que pretendiese Negar Precisamente Conquistas Que uno asumía Como decir Bueno ya está Hasta acá llegamos Todos entendimos En el contrato social Que esto es bueno Para todos O sea Negar Y volver otra vez Y reivindicar El racismo La violencia El machismo Digo Las cosas que está diciendo Trump en estos días Contra Diputadas Jóvenes De origen latino O africano O palestino Digo Son cosas que uno No esperaba De un imperio Que había tenido Un mínimo grado De iluminación ¿No? Digo Pero esa fue la hipocresía Que realmente Los que teníamos Esa edad En los 60 Despreciamos Porque Todos hacían Como que había La familia feliz Patricia Rey Que se yo Con el pañuelito Cocinando Para los chicos Y fumando Las embarazadas O los aviones Cualquier cosa Yo lo que creo Tengo otra mirada El asunto Trump Para mí Trump Gana porque Le da trabajo A la América Profunda No a la costa oeste Este Ni a la costa oeste Que eso Turísticamente Y porque Uno vende naranja Y el otro Tiene el kiosco Todos los dineros Que no están En las 5 bancas europeas Están todos ahí Y de pronto Este El tipo hace Cierra las puertas Todo lo contrario Que los hizo acá Que acá se abrieron Las puertas No fue coincidencia No fue coincidencia Seguramente No fue casual Pero lo que voy es eso Que el tipo abre La puerta Y le da laburo A los tipos esos Que están en los barrios Viste De trailers Que están con un sheriff Y un juez Y están así Esperando que se te pare El coche ahí Para No te queda Ni el acompañante Y este Y esos tipos Estaban sin laburo Vos ibas Y comprabas algo En Nueva York Y todo hecho En Filipinas Hecho en la concha De la Lora Con perdón De la Lora Este Y realmente Este tipo Por ejemplo Automotriz Estaban en la Ford Creo que es Que estaba Construyendo Del otro lado De México Y este Y le dijeron Simplemente Si vos Te quedas ahí Y das trabajo ahí Te vas a ser más barato Pero acá en Estados Unidos No vendés un coche más Cruzaron otra vez La vereda Y bueno Eso lo hizo ganar Pues los demócratas De los otros Hablan de política El tipo Hablaba de cosas Más elementales Se entiende Que no estoy haciendo La apología De Trump No, no, no Entonces no es una cosa Tan rara Que ese pueblo Probablemente En Nueva York No lo quieran mucho La gente No, no lo quieren nada Pero al lado A Idaho Kentucky Que se yo Pero por eso Muy claramente Es un populista Sí, claro De derecha Ah, sí, claro En general Nosotros Desde acá Como uno ve de lejos Lo que uno asume Como es Que es la cultura Que viene de los Estados Unidos Como vos decías Viene De alguna de las dos costas La costa oeste Es todo lo que tiene que ver Con Hollywood Y todo lo que tiene que ver Con la inteligencia Digamos Con lo más Puramente intelectual Es la costa este Es decir Nueva York Y claro Y en el medio Y en el medio Está el país real Pero bueno Entonces este tipo Siendo populista De derecha Hace lo que vos decís En eso estamos de acuerdo Le da de comer A su base Electoral Y le da razones Y le da razones reales Para que lo vuelva El mundo ¿Quién se le va a cobrar Si es el gendarme? Quería decirte esto No va a ocupar Porque cada muerte Le cuesta En Vietnam Le costó En Corea Porque la gente Todavía era más patriotista Y de pronto ahora Yo lo que creo Que lo que te pueden amenazar Es destruirse Eso pueden hacerlo Pueden ir a Irán Y decir Ustedes se portan mal Y los matamos Porque en realidad Lo que pasó con Irak Cuando vos ves Que de la comisión Que fue a ver Si había armas Volvieron con decir Que no Y a las dos semanas Aparece muerto en un bosque El jefe de la misión Yo creo que Acá Si no te das cuenta De lo que está pasando Es porque El viento te corrió las páginas Pero digo Está claro Las cosas que hacen Ni bien tenés un poco De formación Un poco Ni siquiera Y que estoy hablando De escalafón De conocimientos Y todo eso Pero Cuando un diablo Te caga en la nariz Tienes que darte cuenta Pero digo Si bien es cierto Que no hay una diferencia Abismal entre republicanos Y demócratas Es decir Hay un proyecto común De país que ellos tienen Es decir Ellos a diferencia de nosotros Llegaron a un acuerdo Entre las dos fuerzas Este Más grandes Este Formales Políticas Es decir Bueno Nos podemos pelear De acá a allá Pero Hay un proyecto país Que tenemos que llevar adelante Acá Digamos Todavía no llegamos A ese estadio Porque cada cuatro años Cada ocho Cada doce Destruimos todo otra vez Y empezamos a decir Hay que empezar a remar otra vez Y construir otra vez Pero me digo Más allá Igual hay diferencias A nosotros nos tocó Cuando nos tocó Los setenta Cuando nos tocó El plan Cóndor Era época Nixon Y era época Henry Kissinger Y ahí Nosotros tuvimos Las dictaduras En América Latina Este Si bien después No es que cuando hubo Este gobierno Demócratas Nos dejaron hacer cualquier cosa No Había Había El poder es el secreto El secreto es poder Hay cosas que no Nixon cayó Porque fueron otros tipos Tan poderosos Pero si no No se entera nadie Cuando Yo daba como ejemplo La vez pasada También con las instituciones Cuando fue Mayer a rodear El Pentágono Entraron Y se encontraron Con gente que decía Yo solo trabajo acá Soy un oficialista Me viene un papel acá Un tele Que se yo Yo tengo que escribir Acá no hay nada El poder El poder Está en otro lado Y bueno En definitiva Seremos Seremos libres En algún momento No sé Yo creo que No fuimos nunca libres acá Arrancamos con Contrabandistas Manejando El Mateo Y toda esa gente Este Con gente pesada Como Franchi Beruti Que se llevaron Al cabildo A punta del trabuco La gente No Que andaban ahí Pegándote En el como hacen Carapelita Pegándote En el anteojito La llevaban como diciendo Va a tener que ir A la plaza Porque hay que hacer Número Como se lleva A la gente A la plaza En los colectivos Decís vos Que alquilamos Los colegios En los colegios Sí 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 Lo que digo Alguien que somete Lo que me dicen Es decir A vos Porque la junta Pagan para ir A la provincia Y nosotros Para llevar A la plaza Mayo Tenemos que Invertir Y bueno Hay convocatorias Y convocatorios Yo hago canciones Así es fácil creerse A ver Cuando vos te metes Te sucesan las manos Tienes que saber Por qué haces A lo que voy es Digo Si bien El plan Americano En general Siempre es más o menos Lo mismo Lo que está Ocurriendo ahora Es que Nos están imponiendo Un tipo de plan Que ni siquiera es Digamos Si comparamos El plan económico Que tenían Con Martínez De Os Y compañía Era infinitamente Más iluminado Que lo que está pasando Ahora Porque ahora Lo que están pretendiendo O sea Ni siquiera Es que volvamos A los 70 Ahora estamos volviendo A la década del 30 A la época alvear Es decir Un país En el cual Todos los servicios Están en manos De una familia Y sus amigos Y lo único Que exportamos Son Materias primas Está bien Pero lo que vos Yo digo Como el viejo Dicho La culpa no tiene El chancho No Es una ciudadanía Que no ha sido Instruida Como para Darse cuenta Que ese ciclo Existe Que cada tanto Viene el gobierno Populista Vamos a llamarle Peronismo Y al justicialismo Y empieza a construir La casita Para los obreros Que se yo Y cuando ven Que está todo armado Otra vez Desembarcan Los muchachos Y se llevan todo Y hay que empezar A remar otra vez Pero eso Yo tengo 70 años Así como se repitió El rock Para mí Se repitió La política Yo no he vivido Políticamente mejor Que en el gobierno De Cristina Porque el de Kirchner Yo me lo perdí Realmente Yo no tengo Motor político Tengo motor artístico Entonces estoy dedicado A ver Qué pasa En el origen De los daños Para mí El origen De los daños Parece en el imperio Y retumba En la periferia A tal punto Que no estamos Gobernados Por este gobierno Estamos gobernados Por el Fundamentario Entonces Qué decisión Puedes tener Para ser una patria Para que la gente Se sienta orgullosa De ser Cuando estamos todos Calentando la silla Cuando deberíamos Estar golpeándole las puertas Bueno Qué sé yo Yo soy el menos indicado A meter braza Porque No creo En el mecanismo político En la praxis política No creo Creo que Yo sé que Todos estos Los políticos Están defendiendo La inclusión De los jóvenes En la política Yo también Me encanta Que otros jóvenes Pero a mí La componenda Por la vida De la gente Que te bajo el dos Te llevo el gobernador Y te doy el presupuesto Y vos venís No me parece Me parece que Habría otra manera De generar un hombre Más noble Viste Que habría que Invertir más en cultura Que en la La Teaser Como se llaman Teaser Las pistolas Hay que poner más cultura Que la gente Se dé cuenta Que no se puede comer Al caníbal Que no puede hacer eso Que está mal Para la convivencia Nada más Y aceptemos Que la cultura No se paró De la inocencia Hace tanto tiempo Que aceptamos Que la cultura Es el beneficio mayor Que nos puede dar Y sin embargo Es lo que nos apartó El resto de la armonía Aparentemente Por lo que dicen Los creacionistas Y no por lo que dicen Los evolucionistas Este Pero Pero precisamente Vos mencionabas Este hecho De haber vivido Tantas cosas Ciertas cosas Tantas veces El 2001 No está tan lejos Loco Como para que El 2001 No está tan lejos Como para que uno lo olvide Si dijéramos Fue en el 1914 Que se yo Pero por eso digo Digo Como Como lo llevas Desde Te produce Desencanto y bronca Te enganchas igual Desencanto no Porque uno ya sabe Este Vos y yo Y muchos otros Ya sabemos Lo que pasa Y creo que debería saber Todo el mundo Ya a esta altura Este Alguien que me diga Que no sabe a quien votar Que quiere que te diga Yo no le doy Mucho margen Para nada Digo Que se yo Como no sabes Quien votar Te están recagando El país Este El gran problema Es que la gente cree Que los medios Son neutros Que Que El canal 13 El canal pinga No se que Este Están diciendo la verdad Y este Y hay Al otro lado Unos tipitos Que están mostrando Unos papeles Donde está la verdad Porque hay que mostrar pruebas Para Este Decir que Que yo fui Profesor de educación física Durante el gobierno militar Este Bueno A ver ¿Por qué decís Semejante disparate? Sin pruebas Claramente Entonces ahí Me cago en tu puta boca Que se yo Ahí llegó mi amor Yo te respeto hasta acá Cuando me decís una cosa así Si te puedo pisar con el coche Te piso Porque no Sobre todo en este momento Que soy muy violento Pero digo Por eso No me hagas Que apretar Porque soy hijo De Que se me interesa No me hagas No me hagas así Pues no me pongas la responsabilidad A mí Pero digo Por eso Digo Menciono opciones posibles Desencantos una Vos dijiste que no Broncas otra Digo Desencanto no Porque desencanto Cuando vos crees en algo Y te fracaso Yo en esta gente No creí nunca No tienen doctrina Puede haber un desencanto Con la especie humana Digamos Ah no A mí no me gusta la gente Definitivamente Definitivamente Yo sé que esto Es un Es jocoso Que se yo Pero No me gusta Sentirme que Que cumplo Con la Con la obediencia Pública Y de pronto Viene una gorda de batón Y se cuela En la fila Y yo me la tengo que callar Porque Que se Las creencias Son cosas muy extrañas Porque no La mayoría de la gente Las cumple sin saber Cuándo fueron Incluidas en la vida Cuándo Quién las Incluyó Las leyes Las leyes No las hace la gente De la Villa 31 La gente Las hacen los jueces Cogotudos Entonces creer En esa armonía Es muy difícil Este ¿Cómo vas a hacer para Se supone que hay Tres Poderes En la En la democracia Acá no hay eso Acá hay un poder Un capricho Que está por encima De la corte Este De justicia Y te Que no Bueno Qué sé yo No Yo no No termino de ver esto Yo tengo mi Mejor buena voluntad Porque casualmente No soy un tipo Este Tan involucrado En esto Como los que siguen La política de cerca Que militan Y todo eso Acá lo que está pasando Es que se mueran los pibes Eso es lo que me conmueve a mí Y me hace llevar A enojarme De esta manera Por eso digo Bueno Hay una posibilidad Del desencanto Con la especie humana Que es totalmente atendible Porque Razones sobran La bronca También sobran razones Para la bronca Pero también tenés Momentos de esperanza Momentos de decir Hay algo que podemos hacer Y esto puede salir adelante Módicamente En la medida De nuestras posibilidades Digo Hay Hay algo mejor A lo que podemos Esperar Dentro de Siempre hay algo mejor Pero lo que no es Gente tiene que entender Que Me parece que No estoy muy en claro Porque las quejas Son tibias Este Yo creo que no saben Lo que es una hiperinflación En serio El tiempo La inercia que tiene Que no es que Se cambia el gobierno Y viene A los quince ¿Qué mierda están haciendo? No La hiperinflación Genera Un drama Muy grande Porque el dinero Es la base De la comunicación De De las virtudes Y los defectos Y las destrezas Que tienen Los distintos profesionales La gente La gente en general Los ciudadanos Que eso es la La prueba ¿Sabés cuál sería De que un gobierno es bueno? Que la gente pueda comer Que tenga su casa Eso es un gobierno bueno Después todo lo demás Piripipi Este Que no Porque ellos van a hacer Esto que los troscos No sé qué van a hacer ¿Qué sé yo qué es eso? No sé qué es eso Pero lo que sí sé Es que cuando un gobierno Vos ves que hay un derrame Del producto bruto Y que llega la gente Que puede comer Que puede viajar Que puede hacer turismo Que puede vivir feliz Eso me parece Un gobierno bueno Que es lo que dicen ellos Que no hay ninguna ideología Ni juego ni nada Pero no lo cumplen Lo que dice el neoliberalismo Es eso Que la gente esté Liberada a su suerte Y maravillosamente Los industriales poderosos O los financiistas Sobre todo Porque los industriales Me parece que están Quejando también Los financiistas No les interesa un carajo Son los piratas del mundo Es desgraciado Que nos estén gobernando Los piratas Pero bueno Entonces seamos piratas Seamos piratas Yo me voy a transformar Me voy a poner un arro en la nariz Y no tengo pelo Como barba negra Que se ponía para atacar A otro hueco Y se ponían unos cuetes Acá ¿Sabías eso? Se perdían unos cuetes Y cuando iban a... Entonces el otro hueco Es un tipo Con una barba así Con un trabuco Y un cuete Y le salen de la cabeza Claro Es para tomárselo Cada uno Con la salva que puede Digo Más allá de De que uno ve Mecanismos que se repiten Y uno se lamenta Por mecanismos que se repiten Hay pequeñas circunstancias Que varían ¿No? Digamos Una Novedad De estos tiempos Es La Infinita Persuasión Que tienen Los medios De comunicación Y las redes Ahora Digamos Hace mucho tiempo Que hay radio Hace mucho tiempo Que hay televisión Pero ahora es Hay un paralogio idiota Claro Pero digo Ahora es Las cosas se ven Desde atrás Tanto vos como yo En esa época Nos hemos dado cuenta También Aparte No decían nada más Que leer a McLuhan Y se terminó ¿Entendés ahí Cómo es el mecanismo O a Cómo se llama El amigo este Que es enemigo De Que le llaman El enemigo público De El Mois Este ¿Quién? Chomsky Chomsky Se transforman en monstruos Este Porque el simple hecho Que Lo que pasa con este Muchacho Lange ¿Cómo se llama? El que El de los Assange Assange Yo lo diría Me miraba y digo A este tipo Lo están castigando Por mostrar la verdad Es Es una locura Y eso es una locura Internacional Porque todo el mundo Acepta que eso sea así ¿Cómo vas a un tipo Que descubre Que los Administradores de turno De todo El planeta Este Cometen trapizondas Y mienten Engañan Y se llenan De dinero De fortunas Internacionales Porque cuando vos Te llevas 500 millones de dólares No te estás llevando Un vuelto Entonces Este Realmente Yo no entiendo De que se sorprende La gente No Yo no Por eso Me cuesta Vincularme con la sociedad Me cuesta mucho Porque me formé De otra manera A mi la psicodelia Me dio un Viaje de virtudes Que tuve que aceptar Siendo un tiro al aire Yo Yo era un tiro al aire De los 20 años Todavía era un pelotudo Que salía de una discoteca Tirando un tiro al aire Este Y de pronto Este Que la gente Me diga que no sabía Que por ejemplo Durante el proceso Que no sabíamos ¿Cómo que no sabíamos? No nos querían creer Eso es lo que pasaba Cuando un joven Le decía a los padres Que la policía Hacía tal otra Y le ponían la patota Y qué sé yo No, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no sé Si No querían saber No sé cómo es Pero Hay las cosas Digo Si vos Yo no vivo Inmerso En la muchedumbre Porque soy Este Claustrófobo Pero si yo lo sé Casualmente Este ¿Cómo no lo vas a saber vos? Que vas en el bonde a laburar En la concha de la lora Por Chirolas Y que te van a cagar Y cada vez vas a ganar menos Porque tiene menos poder adquisitivo El dinero Y Y tenés Alquileres que suben Y tenés que irte a la calle Yo no sé qué espera Había una gente Una de las otras veces pasadas Había una señora Que estaba cerrando la persiana Definitivamente Había liquidado todo En una galería De la calle Santa Fe Que no quedaba Ni un lodo Avenida Santa Fe Pleno Centro Pleno Centro Pero aparte que Veías la galería Era la última Que le va a apagar la luz Y le preguntaban Y decían No pero yo Igual Los van a mejorar Y quería Volver a votar Bueno yo no tengo manera De explicar eso Quiero decir No quiero estar con vos En ningún lado Pero bueno igual O sea Es un dato no menor O sea Esto que estás contando Es algo que ya viste Hace como dos años O tres años No es de ahora Ahora es infinitamente peor Escuchame ¿Vos te acordás De Galtieri Dando el discurso En la plaza ¿Él qué? ¿Estás haciendo ruido? Bueno Galtieri hablando A una multitud Que lo ovacionaba En el momento A los dos días La misma multitud Lo querían matar Y los cagaron a palo Pero el día que fueron Ahí el borracho Ese tirado Ahí arriba Batalla Que vengan Los esperaremos Los cuchilleros Del litoral De Misiones Van a pelear Con los burgas Disparate Todo Yo estaba en un lugar Trabajando en un lugar De niños Y almorzaba Al mediodía Con la gente Y iban como En un partido de fútbol Si nos hundimos Esto Le vamos ganando Y leía los diarios Y claro Les decían eso Que vamos a ganar ¿Cómo? Que Estados Unidos Nos iba a apoyar Porque Habían buenas relaciones De la Escuela de las Américas Que iban a aprender A torturar En realidad La Escuela de las Américas Y este Y creían que Estados Unidos Nos iba a poner De nuestro lado Estados Unidos Miembro de la OTAN Con lengua inglesa Con descendientes luteranos Que se habían En Inglaterra Con todos los vínculos Que sostienen Que iban Con esta república Periférica Que teníamos Nos prestar Un tránsito Para que Para que Los pilotos esos Americanos O ingleses Este Bastante bien Estuvieron los pilotos De acá A hacer de frente Este Con 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 el hambre Yo creo que Hay una diferencia Vos estás hablando Malvinas De algo Estamos Acercándonos A los 40 años Hace algunas semanas Este Vos también mencionabas Este ejemplo Decís bueno Pero los que más Las semanas También charlamos De esto Y vos decías Lógico La gente que está Laburando todo el puto día O está arriba del taxi Este 12 horas por día Que se yo No es que baja del taxi Y se pone a leer Lacan O Burdieu Que se yo Agarra la primera Boludez que le tiene adelante Como para no pensar Más nada Y eso es Este La programación De Canal 13 Este El Tigre Verón Este TN Estas boludeces Bueno ¿Cómo haces para que eso? Bueno Ahora Esto es infinitamente peor Infinitamente más persuasivo Porque mal que mal Digo Ahora te llegan a O sea No hay lugar en el que estés a salvo Porque estás en el colectivo Estás en el tren Y tu telefonito No siquiera es mudándose a otro país En Latinoamérica No Tu telefonito te está bajando Todo el tiempo Y te está quemando la cabeza Yo no uso el teléfono No Ya sé Está claro Porque el teléfono Sabe todo el tiempo Donde estás El común de la gente Vive a su teléfono Es un caro en tu casa Las televisiones No es un caro en tu casa La televisión No es un caro en tu casa A tal punto Que es para la hecha Para vender Un spot publicitario Es mucho más caro Que una novela Mucho más caro Que una lata De novela venezolana Entonces ¿Cómo? El tipo dice Yo pongo la lata De novela venezolana Y me importa un carajo Lo que está pasando En el supuesto caso Que no hubiera Una línea editorial Como hay En general Que si vos A Marieto ¿Qué te vas a discutir? Un tipo que le dijo Un presidente Puesto menor Este ¿Qué sé yo? Aparte no creo Que tenga mucha expectativa De vida Tampoco puede llegar A cualquier disparate Lo que digo es A mí me da la sensación De que esta votación En particular Entre todas las cosas Que están en juego Digo una cosa Que a mí me interesa Que me parece Que está en juego Muy claramente Es ¿Qué es lo que va a primar? Si Este universo virtual Y totalmente irreal Que es lo que los medios Le están diciendo A la gente ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué es lo que está pasando? O la realidad Digo Porque lo que está pasando Mucha gente Por otro lado Se da cuenta De que su vida cotidiana No se condice Con lo que le están diciendo Todo el tiempo Hay que sospechar antes ¿Viste? No, eso estamos de acuerdo Ahora recuperar este país La gente no tiene idea De lo que Lo que va a pasar De quien más Va a ser muy difícil Porque inclusive No iba a venir Esa guita Del fondo monetario Que esta gente Se licuó De una manera graciosa Este Guita que Venía a ayudar A la sociedad Y que de pronto Los tipos Decidieron que usarla Para otra cosa Están haciendo lo que quieren Y eso A mí me pone Me pone inquieto Y vos sabés Que yo no tengo Motor político Que yo no me gusta Ese nivel De De mirada De la De la Este De la sociedad Pero en este caso Insisto Cuando yo veo Que se están moviendo Los pendejos No No hay tutía Hay que De alguna manera Hay que Esta gente Si tiene que ir Y si no me toque yo No hay vuelta de hoja Porque yo no No voy a soportar Otra vez Este Este Independientemente Yo no tengo Ni un palenco En el rajarme No soy Ni la rata Kirchnerista Ni la grieta Ni nosotros Simplemente Que este Vi Una sociedad Que vivía mejor Este Que yo no había visto nunca Yo no tuve La suerte De ver De ver Presidenta O presidentes Respetables Que puedan ir a hablar A los foros Internacionales Sin leer Y decir cosas Que son la posta Después apareció Todo este asunto De los choreos Y que yo Que se yo No sé Yo no No Yo creo Sinceramente Que si todavía No lo invocaron Es porque Está muy difícil Encontrarle algo Cuando vos no apareces En los Panama Papers Pero el presidente Aparece Y vos decís Bueno ¿Cómo es esto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo puede ser que Este Esta señora Tenga Dos ejemplos En tu juicio Este tipo Que condonó Para su propia familia 90 millones de dólares No sé cuánto eran Y bueno Es raro ¿No? Es raro Yo no me puedo ubicar A mí me encantaría Este Fusionarme Sentimentalmente Emotivamente Con la sociedad Pero no puedo No puedo Porque la sociedad Es lo que lo puso Este hombre ahí Y este Y hay mucho Y todavía Hay que esperar A las elecciones Este A ver de qué manera Se dan No solo Por la sospecha De fraude Y esas cosas Que no sé Que se yo Pero sí Este Ver cómo la gente En definitiva vota Porque siempre La unidad del populismo Tiene un Hay un talón de Aquiles ¿No? Este Las elecciones interiores Si Masa no se iba Y Rondrazo Tampoco se iba Ganaba el populismo Por 20 puntos Este Y ahora pasa lo mismo La Habana Y cualquier otro Cuando Los políticos Se dan vuelta De un lado para otro Este Es maravilloso Cuando uno se dedica A lo que Te dedicas vos O Salvando las distancias A lo que me dedico yo Digo En general Uno de alguna forma Vive En una suerte De burbuja Porque necesita Una mínima interioridad Para poder Crear Armar Determinio tipo De cosas Que se vuelve difícil Digo Cuando lo que hay afuera Obviamente Te enloquece O uno no puede aislarse Yo no puedo defender Mis creencias Porque estoy abocado A defender las creencias Que públicamente El pueblo este Necesita Para que la gente Viva bien Y no es ese Mi plan de vida Mi plan de vida Tiene otros objetivos Pero bueno Momentáneamente Estamos acá Y estoy bien Porque al menos Veo gente Que obra con bien Y que está en una lucha Y que no tiene por qué Participar de mis creencias Y que está En un gobierno Que realmente Este Está esta dificultad De Cómo crea uno Aislándose Del sufrimiento Que tiene alrededor Pero más allá de eso Está esta Perversión Extra ¿No? Así Este Extra Topping Este Como Cuando uno Le va poniendo Más cosas al helado Este Encima De decir Uno trata de crear cosas Porque está confiando En que hay un público Este Afuera Este Que va a estar receptivo Y que puede disfrutar esto Pero la hija de putez De lo que está pasando afuera O sea Aparte de cagarle la vida A la gente Este En lo cotidiano En general Le impide tener acceso O disfrutar De cualquier tipo de belleza ¿No? No puede escuchar música ¿Por qué a los Old Coke Drinkers O a En otros lugares En París Decidieron Que no hay que fumar Cualquier cosa Y salen todos Con la guillotina A la calle Acá no pasa eso A mí me sorprende Porque El agua Al cuello A mí no me está llegando Pero Entonces Yo firmo cualquier cosa Que tenga que ver Con los derechos humanos Este ¿Cómo podés hacer Para que eso no No ocurra? Este ¿Cómo no le ¿Cómo ser más fuerte Que la onda alfa? ¿Cómo hacés para eso? Para convencer a la gente De que El hecho de que vos viajes En un charter Con una morocha Que va a asistirte a vos No está mal Está bien Que vos subas un charter Para ir a la capital Y al lado va una morocha Que va a hacer la limpieza En algún lado Eso es lo que no les gusta A la clase media Eso es lo que no les gusta A tal punto que ¿Quién fue los que sacó De la zanja? El gobierno De la yegua Y toda esta historia ¿No? Este Y son los mismos Que la hundieron Entonces ¿Vos qué sé yo? Yo no puedo tener Respeto mucho Este Me cuesta Y no es la edad que tengo Si tuviera 20 años Espero que Un ciclo Que vuelva otra vez La cordura La sociedad Este Pero este es Mirá que hemos vivido Cosas Mene Hemos vivido Este Que Bueno Era medio disparatado La Ferrari es mía Es mía Que Le cerraron La perilla Y fue de 400 kilómetros Este Qué sé yo Pasan cosas muy Con un acento argento Muy particular Pero Digo Lo que uno ve Es una Circunstancia En la que la gente Está viviendo En el día a día Absolutamente Hace un rato Hablábamos con Virginia También esta cosa Es decir O sea La gente Qué va a poder pensar Qué va a poder planear Si solo está tratando De llegar a la cena Y de poner algo Sobre la mesa En la cena Entonces En esa circunstancia Como Uno Que se supone Que es artista Que escribe Este libro Que compone canciones Etcétera En serio Cómo decir Cómo voy a llegar A esta gente Que está en esta situación Ahora Esto es lo que pasa Es muy difícil Bueno A mí no me pasa tanto eso Bueno A eso voy No me pasa tanto Digo La regla Dice eso Para un artista Poder hacerse oír En una circunstancia Como esto En general Se vuelve Medio imposible Ahora Está el caso De este señor Indio Solari La banda Los Redonditos de Ricota Que en una época También muy de mierda Chuchufa bajo satán ¿Eh? Chuchufa bajo satán En una época Muy de mierda En la cual también No había un mango Para nada Y los pibes Estaban totalmente La lona Y sospechados En una época De mierda Y vos Y vos conseguiste Nada Conseguiste llegar ¿No? Conseguiste Pasarlo Lo que pasa es que para eso Hay que tener alguna Alguna virtud Como Este Como cepo De uno mismo Lo que digo Yo de la época De mi experiencia No ordinaria Por llamarlo de alguna manera Con la psicodelia Me dio A un tipo Que era un descajete Le dio Este Que podía Respetar Virtudes Como la Que se La fidelidad Este A tus ideas A la gente Con la cual Te manejas Este La honestidad Con respecto A las relaciones Que tienen Este Un tinte económico Este Un montón de cosas Que No sé por qué La educación Formal De la manera Este Del país Que en realidad Te socializan No te educan ¿No? Te enseñan Que tenés que levantarte Un grupo a las siete Y vas a tal hora Tal hora Almorzas Después vas a descansar Eso es lo mismo Que hacían los mayas Con su gente ¿No? Este El calendario ese Era simplemente Para saber dónde estaba El pueblo En cada En cada momento Y este Pasa eso Que decíamos hace un rato El tipo Que está doce horas En el taxi Que no ve su familia Nunca Y la familia Es como una especie De entidad Como decían Hijo de puta Este Rara Porque no El tipo llega a la noche Le pega un sopa Por el pibe Por las dudas Y pone Susana Jiménez O no sé qué mierda Y se va a dormir Porque tiene que levantarse Otra vez A manejar Todo el día Y de pronto Tiene un momento Que se come un pancho Y esa es la vida Esa es la vida Yo miro por la ventana Ahora que estoy Jobato Antes Me era tan bucólico Este Y miro esta maravilla Donde estamos yendo Y transcurrimos Yo soy agnóstico Entonces No creo que Que No sé si hay un cielo No es que no creo Lo agnóstico Es que ignora Dice que ignora Si hay Dios O hay una mierda Que se lo Este Pero yo intento A darle a cada minuto En este momento Más que nunca En la vida Cuando es joven Uno Suelta todos Sus dolores Y sus alegrías De muchas maneras Cuando estás en una etapa Más contemplativa Te das cuenta Que Este Donde hay belleza Donde hay nobleza Donde hay un montón De cosas Y si la gente Te permite Este Como ha sido En mi caso Más Te obliga A hacer Una especie De honestidad No sé qué Ellos son Porque Por ahí Como es El planiferio Estamos nosotros abajo Y yo digo ¿Por qué? Si la gente Está dando vuelta Bueno, no importa Este No, yo no No tengo mucha fe Este Creo que va a ser mejor Porque esta gente Es insaciable Porque lo que buscan Es poder Porque cuando vos tenés Algunos pocos millones De dólares Tu vida ya está Puedes viajar Recorrer al mundo Y todo Cuando vos querés Muchos miles de dólares Este Lo que querés Es poder Es que alguien Te atiende al teléfono Este Fulano Sabemos Los dos títulos Sabemos El cholulaje Este Más barato Pero todo el mundo Te llama Por acá hay un desfile De gente de la política Y tiene que ver Con el hecho De que son cholulos Pero en el otro caso Del poder Es porque Los poderosos Este Te pueden arruinar la vida Como está pasando En este momento Mucha gente Entre los cuales También me Me cuento ¿No? Pero Bueno El hecho de que Aún en un momento horrible Como los noventa Este En la Argentina La gente Y sobre todo Las generaciones más jóvenes Hayan sabido Encontrar la belleza Este Que vos estabas Este Produciendo Con los redondos A mí Me da esperanzas ¿No? En el sentido De que las cosas Pueden estar Este muy Muy jodidas Ahora Pero Estoy seguro Que la belleza Que sigas produciendo Y que toda la gente Siga produciendo En todo sentido Pero es esporádica La belleza Es medio esporádica Cuando uno es joven Este Puede Postergar Distintas cosas ¿No? Yo el otro día Hablábamos con Este No me acuerdo Si fue con Aníbal Que yo le decía Que no se puede escribir Sobre la alegría La alegría No hay nada Detrás de la alegría Tras la alegría Hay que vivirla Y que hubo alguien Muy famoso Que se llamó Parito Ortega Que hizo la única Canción posible La felicidad Ja 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 Es lo que se puede decir De la felicidad Entonces a mí Cuando me dicen Que es medio Lo que escribo yo Es medio Oscuro Y que se yo No Son La diferencia Entre los políticos Y el libre pensador Por llamarme De alguna manera Es que los políticos Están en el plano De las ideologías Este Y el escritor El pintor Y todo Está en el mundo De los ideales Es decir La relación de espacio Con uno La relación del tiempo Con el espacio Y con uno El amor El poder Y la muerte Esos son los temas Que a mí me interesan Y están muchas veces Por encima De las preocupaciones De la gente Porque la gente No tiene esas preocupaciones No es así No está la señora Acá enfrente Pensando en el ser Y la nada Ni en carajo Es lo que me toca a mí Porque me tocó Qué sé yo Y bueno No puedo exigir Al resto de eso Ninguna Sintonía Ninguna Este Ninguna posibilidad De dar encuentro Más allá Del hecho Del llanto O el dolor Que uno tiene Porque la sociedad Está padeciendo Y a nadie Le puede gustar Bueno no sé Si estoy diciendo La verdad A nadie le puede gustar Ver sufrimiento Ver el sufrimiento De los pibes Porque no solo Estamos hablando De los muertos Estamos hablando De aquellos Que van a ser Utilizados Para cosas Complejas Porque si no Tenés proteína animal Si no tenés Esas cosas Que nutren Bueno Vas a hacer Una ordenanza O qué sé yo Un mensajero Pero difícilmente Llegues a una posibilidad Donde haya que Utilizar El maldito Neocuertis Que nos ha transformado En esta porquería De los seres humanos Indio ¿Cuántos días A la semana Haces lo que haces? Lo que te gusta hacer Todos los días El sábado Domingo Lo mismo Para mí es lo mismo Porque yo vengo A jugar acá No vengo A desgarrarme Me salen cosas No me salen Muy para arriba Pero porque creo Básicamente Que no No se puede decir Mucho de la felicidad La felicidad Hay que vivirla Y no perder el tiempo Porque no es tampoco Una cosa que viene Cada rato Es esquiva Tienes que comportarte Medianamente De acuerdo Un poco Dionisíacamente Hay que hacerlo Hay que beber un poquito Abrazarse un poquito Con los amigos Cantar Cuando estás mirando Hasta el cuello Lo que te quieres Es cantar Indio Muchas gracias Por este regalo Para Big Bang Bueno Big Bang Big Bang No se ustedes Pero yo Estoy sin aliento Y es la tercera vez Que la escucho Cuando la hicimos Después la escuchamos Otra vez con el Indio Y ahora Escucharlo otra vez En la totalidad Nada Un placer Y Nada Yo que venía Anotando frases Que el Indio Iba tirando La cantidad De comida Para el pensamiento Que hay ahí Yo que acabo que Perdío Medellín Y messing Todas la Todas la Todas la Todas la Todas la Ed